Diario práctico, la cultura, envidias, plasmo, la teoría, locura inactiva De aquí a la tumba lo tumban, esos demonios que me odian son más Pero menos grandes que este titán, sin final, carnal de mal en mal, vas pa'l funeral A la cana los problemas, que más de ella está de aquella, yo habito en otro canal A ti te controles de las estrellas, quieren que les veas, que les creas, controlan a la gente Y van todos como borregos a la trampa que les tienen, pero entienden Que en la tele te mienten, te venden la imagen de quien quieren, como prefieren Y hacen un drama con su fama, es efímera o espontánea, yo con rama en mi cama Calmo mis ganas de escapar por la ventana, a la montaña Plantar y fumar, pa' meditar y encontrar la pieza que faltaba para encajar El verso perfecto está en mí, dentro lo siento, solo busco el momento Y presento mis dones, represento a mi cruz de cabrones, más nuevas amistades con las mismas adicciones Notándote las vivencias, compartiendo lecciones, borran versos por millones por canciones Que están intentando aparentarse reales, leales perros Pero en la calle se les caen los genitales, no vale ni eso Que entre las piernas tengo tieso y pinto un lienzo en tu cara Por máscara, tumbo tu máscara, tengo sus cejos en el suelo Llorando bajo su frazada, tengo tu tirada calada Tengo sus cuellos como lowrider, tres puntos como spider Elevando como Bob Marley, mexicano como el nopal Güey de Monterrey, la esencia no busco competición Yo la gano por inercia, mi mente no la piensa Solo la disparo, puedo sentir la agresión del verso Y si yo te contara las palabras no alcanzarían, se acabarían Quería el sol, solo yo y mi melancolía la tomaría con alcohol Control total sobre el micro, algo psycho, guay, no fucky Ya la mota ni me pone más, sin ella no ando happy Intento ser franqui, me caga en el palo Luego tiro vergazos y se quedan baniqueados Intento pasar encubierto y ver sus verdaderos rostros Los muestras dan por conveniencia y apariencia Yo no me presto al costo No soy un astro que lleve más de lustros Somos monstruos en el beat sin fin Mestros dejando rastros razonados Tras haber fumado, trazado en un lienzo Puedo sentir el clímax de un verso Se soneto pa'l universo Pienso, luego existo, fumo, escribo lo que he visto Listo en cualquier parte, a la suerte yo resisto No le temo, a la muerte le espero con curiosidad Fuera de esta fea realidad, todo, nada, la verdad La brevedad de los días aumenta con la rutina Y para olvidarla despierto Son mi linda cantina, veo mi felicidad Girar en el humo de ese bong Con mi smoke, sin stop, real hip hop, phone, carbón El terror de las calles en la más pura esencia La decepción del iglesia, la voz de la delincuencia Gargón, mi creencia, se presencia En los golpes hay muertes de torpes Y sigues inerte Mala suerte, es la muerte Te crees muy fuerte, pero pega de repente Vente, perderé mis nudillos Antes que el orgullo, como en mis fluyos Tragas mis puños, yo no le huyo Hallo la manera, agarro la loquera De la acera a la esfera Cruzo cualquier frontera, que no sé qué me espera Mañana salí fumando y volando del nido Edad temprana, con mentir sana Con tan solo otra calada La teoría humana, poesía avanzada